Éxitos. Se conoce lo que dijo en detalle aquí en este mismo espacio Gerardo Blyde hace una semana. Ahora, esos 3 mil millones de dólares de los que él habló a ser aplicados en dos o tres años con prioridades claras y acordadas, también lo dijo, ¿cómo se materializa? Y esa es la pregunta, ¿no? De ese papel, de ese acuerdo, de esa carpeta, ¿cómo se pasa el beneficio real de los ciudadanos? Bueno, ojalá que nos dé algunas luces nuestro invitado el día de hoy. Es Feliciano Reina, defensor de derechos humanos, presidente de la Organización de Acción Solidaria, VIH, SIDA, Civilis de Derechos Humanos, Codevida. Bienvenido, como siempre, Feliciano, qué gusto tenerte. Muchas gracias, Román, vernos de nuevo en poco tiempo después de que habían salido algunas noticias sobre este acuerdo que consideramos en aquel momento como muy importante y además también le damos la bienvenida en este momento, ¿no? Que finalmente se haya materializado. Solo para recordar lo que contiene y de lo cual habló Gerardo Blythe, es que los recursos tienen que ver con, digamos, algunas áreas muy específicas, ¿no? La estabilización del sistema eléctrico nacional, la ampliación del programa mundial de alimentos que ya está ejecutando programas en el país, la atención de parte de la infraestructura educativa pública, esto es sumamente importante, y la implementación de respuestas a las consecuencias de las lluvias torrenciales, ¿no? Que han ido acaeciendo. También uno imaginaría que queda algún fondo de previsión, porque uno puede esperar que todavía pueda haber otras consecuencias sobre estos temas. Para nosotros, lo que debería ir ocurriendo próximamente, Román, y creo que es muy importante ver el documento que sacó Transparencia Venezuela, fue un muy buen documento, muy completo, porque ya sería conocer las especificidades de lo que se va a hacer en cada área. Ya, por ejemplo, respecto del programa mundial de alimentos, que por cierto, apenas un par de días antes estuvo su director global, David Beasley, en Venezuela, pero dice que de los 400 mil niños y niñas que ya han atendido, van a llegar a un millón. Eso es muy buena noticia, y uno pensaría, pues, que estos recursos se van a aplicar, y que conoceremos de nuevo, de manera específica, dónde, cómo se va a hacer esa, vamos a decir, esa implementación. En el área de salud, necesitaríamos también esa información específica, porque hemos estado escuchando ya desde hace tiempo, y de hecho, digamos, nosotros participamos como acción solidaria en el llamado clúster de salud del sistema de respuesta humanitaria, y ahí ya se viene hablando de hospitales priorizados, de las necesidades de esos hospitales. Se mira siempre cuál es su rango o su radio de acción para atender a la mayor cantidad de personas en situación de necesidad que requieren esos hospitales, ¿no?, en términos de equipamiento, de reactivos, insumos, y después lo mismo va a pasar en el tema eléctrico, que, bueno, quienes conocen el área ya sabrán cómo se va a manejar, ¿no? Entonces, digamos, cuando, teniendo esos aspectos específicos de manera pública, Román, que es sumamente importante, entonces se puede hacer todo el trabajo de monitoreo. Ahí las propuestas hasta ahora serían, por ejemplo, que se ponga, como ya existe, y ahora lo comento, que se ponga sobre alguna plataforma de acceso público transparente justamente ese contenido específico. Bueno, actualmente, Román, y voy a tocar lo del clúster de salud y lo de este sistema de seguimiento, ya existe, quizás no se conoce, en la implementación del programa de respuesta humanitaria en el país, esta implementación se estructura por lo que llaman clústers o sectores, y por eso hablaba del clúster de salud, porque allí aspectos específicos de la respuesta en salud han venido trabajándose con la coordinación de la Organización Panamericana de la Salud. Y así va pasando en cada uno, ¿no? Pero entonces, todo esto que se resume después en un plan de respuesta humanitaria, se pone en un sitio web abierto completamente, Román, que se llama FTS 8. FTS es por Sistema de Monitoreo Financiero. Uno puede entrar allí, pones Venezuela, y te va a decir exactamente cómo se ha comportado ese, digamos, ese mundo, ese terreno humanitario, desde el punto de vista financiero, desde el 19 hasta acá. ¿Cuáles son los planes de respuesta humanitaria? ¿Qué contienen? ¿Qué países? ¿Qué fondos de cooperación han enviado recursos? Así que algo similar, ya no dentro de esta plataforma que cubre todos los países del mundo donde hay planes de respuesta humanitaria, sino específicamente para los 3 mil millones de dólares, y además con una cosa que me parece muy importante, Román, que quizás vaya a pasar, que el acuerdo no es obstáculo para que de común acuerdo, y en la medida en que sea económicamente viable y sustentable, decidan atenderse otras áreas. Así que uno esperaría que en ese fondo para la protección social puedan entrar otros recursos de la nación que también se ha acordado hacer los esfuerzos para descongelarlos. Claro, porque queda claro, cuando escuchamos a los expertos en la materia últimamente, queda claro que no es suficiente. De hecho, comenté cuando estuvo Gerardo acá, que Asdrúbal Oliveros hablaba de acuerdo a cifras que ellos lograron alcanzar a través de lo que diseñaron en Plan País, que las necesidades eran al menos de 38 mil millones de dólares. Esto serían unos 3 mil millones, nada más decir, no es suficiente, habría que empujar por más, pero es algo que se recibió con alivio por lo menos y esperanza. Y en eso de recibir, Feliciano, y sabiendo que es bueno que se haya firmado, bueno, también hay que reconocer el escepticismo de alguno y algunas declaraciones recientes que no colaboran. Mira, por ahí en algún momento, Román, hace tiempo, alguien hablaba de desarmar la palabra. Y en estas situaciones, realmente, sí, como dice el acuerdo y como lo pensamos y estamos convencidas tantas personas en el país de que es necesario avanzar en este tipo de acuerdos y otros para el bienestar de la población, para recuperar condiciones de vida digna, que para tantos millones de personas todavía esas condiciones de vida son muy precarias, oye, uno esperaría que hubiera una tregua. Estamos hablando de un acuerdo social. Imagínate cómo lo reciben si esto opera bien, maestras en el sistema y maestros en el sistema educativo, cómo lo recibe el personal de salud que está trabajando, cómo puede en condiciones precarias, cómo lo reciben las familias que van a beneficiarse, los niños y niñas con el programa de alimentos, que seguramente siempre también permea, además, miembros de la comunidad. Es decir, este no es un momento para ese tipo de declaraciones. La pugna política va a seguir y va a ser dura. Además, vamos a momentos electorales. Pero este acuerdo es para mantenernos en el terreno de que es posible trabajar en conjunto, sabiendo todo el memorial de agravios. Pero es posible ponerlo a un lado cuando se trata de trabajar por la sociedad venezolana, sobre todo por la que está más necesitada. La verdad es que dos cosas, por lo que tú decías, Román, esto es una cantidad todavía pequeña, muy pequeña, para todo lo que hay que hacer, pero es un comienzo. Además, es un camino de entrada para sentarse en mesa de negociación. Pase lo que pase en los próximos momentos electorales y más adelante, la situación del país es tan compleja que no hay más remedio que tratar de entenderse en los aspectos en los que sea posible. Y este en particular no tiene sino un contenido esencialmente social para atender a personas y recuperar esas condiciones de vida digna. Yo esperaría que ya pasaron estas dos declaraciones, las públicas del presidente, las del comunicado que leí ayer, y ya, ojalá sea posible de nuevo, como decía alguien, no recuerdo quién fue eso, de desarmar la palabra. No nos ataquemos en este momento ni siquiera de palabra, ni siquiera de palabra. Busquemos la manera de hacer saber que este proceso ya empezó, que se están dando los pasos para constituir los grupos técnicos, para movilizar los recursos, que están los planes ya de inversión específica en cada área y que esto va a significar mejoras para la vida de la persona en Venezuela. Feliciano Reina es quien nos acompaña en el estudio. ¿Qué detalles podemos poner a disposición de la gente con lo poco que podemos saber hasta ahora? Porque hay como varias etapas lógicas. Bueno, primero la llegada de esos fondos, las licitaciones que serán lógicas, luego la adquisición de esos insumos o de los servicios, la distribución, la aplicación. Y la gente está muy interesada en saber en qué lugares, para beneficio de quienes. ¿Cómo ponerlo en contexto? Mira, esa es una responsabilidad ya de los equipos que han venido trabajando, Román. Pensemos de nuevo que de repente apareció como que este acuerdo, oye, tú sabes, se van para México. Para llegar a esta documentación y a que esto tenga alguna forma ya, eso significa que se ha venido hablando desde hace tiempo y no solamente, por supuesto, entre quienes están sentados en la mesa de negociación. Así que yo diría de esperar ahora y ojalá sea, eso sí, en muy corto plazo. Hablábamos la vez anterior, Román, que aquí hay que hacer un manejo de expectativas muy cuidadoso, porque de nuevo, frente a esto que decías, Druga, el de 38 mil millones, que te llegue menos de un 10%, eso significa que va a haber de nuevo áreas muy limitadas, priorizadas, y que esto no va a dar respuesta a todo lo que se espera, pero debería, sin embargo, no es un monto despreciable en absoluto, es un acuerdo importante y de nuevo, como dice el mismo convenio, es posible que pueda ampliarse, entonces uno imaginaría allí que se avance. Pero necesitamos ahora sí, justamente estos temas. Los hospitales son tales, en tales áreas. Supondríamos también que por la parte del Programa Mundial de Alimentos, como lo decía el propio David Beasley, lo hizo público, la implementación de programas se hace con organizaciones socias locales. También eso, eventualmente, iremos conociendo cómo se va a implementar, en qué estados, hasta dónde llega y con qué socias locales lo va a hacer. En el caso de la OPS, uno imaginaría que si se trata, por ejemplo, de infraestructura hospitalaria, allí son quienes tienen esa experiencia en infraestructura, pero tendría que haber, como también lo pide transparencia, un proceso de licitaciones abierto y claro. Es decir, aquí está también Naciones Unidas y el nombre de Naciones Unidas involucrado, que es la que administraría los recursos. Entonces, con sus mecanismos de transparencia, de seguimiento, además de rendición de cuentas, esperamos que se defina, digamos, ese mecanismo para que cualquier persona pueda tener acceso. Y la otra cosa es que haya participación de la sociedad civil, de las organizaciones que puedan, aquí se crean como distintos mecanismos, unos que son solamente, vamos a decir, unidireccionales. Tú mandas algunas recomendaciones, ideas y bueno, llegan y allá se pondrán en un abanico de opciones. Debería haber espacios también para interlocución, por supuesto, y eventualmente también imaginaríamos entonces todo lo que significa rendición de cuentas. Te pongo uno que no tiene que ver con esto en particular, pero por ejemplo, la red venezolana de personas con VIH, con recursos que han llegado al país desde el Fondo para VIH, Tuberculosis y Malaria, a través de la OPS, tiene un mecanismo de monitoreo para que la compra de los antirretrovirales que se distribuye en los estados, después sea supervisada. Es decir, ahí la sociedad misma es la que debe implicarse e ir haciendo ese seguimiento. Y hablando de sociedad, Feliciano Reina es nuestro invitado. Uno aspira que este acuerdo firmado hace pocos días apenas sea una puerta que se abre, ¿para qué? Para que se trate lo político, para que se trate el tema de derechos humanos que no puede quedar de lado. Uno aspira que la mesa permanezca instalada y logrando nuevos acuerdos, porque detrás de todo esto también está el memorando de entendimiento. Completamente, Román. Y fíjate que parte del reclamo ha sido, bueno, pero se firmó este acuerdo social y no vemos por ninguna parte del tema, por ejemplo, de presos políticos, el tema de las detenciones. Bueno, efectivamente, este estaba muy específicamente concentrado allí, pero el memorándum de entendimiento, que además tiene algo muy importante, Román, y es que fue, digamos, después, como parte de un acuerdo legislativo, también aprobado por la Asamblea Nacional y está en Gaceta Oficial. Aquí hay unos temas que justamente apuntan a eso que no debe dejarse de lado. Aquí se habla de poner el bienestar al pueblo venezolano en el centro de la atención. Este es un momento importante con el acuerdo. Pero después se habla de que los valores son la libertad, la justicia, la igualdad, solidaridad, la importancia de promover una cultura de respeto a los derechos humanos y de investigar y sancionar su violación. Bueno, aquí, digamos, tiene que avanzarse en ese terreno también, Román. Cualquier acuerdo de este tipo, sea social o electoral, que esperamos que también allí se avance y hay los siete puntos que dejó la misión de observación electoral cuando estuvo en el proceso del 21 y dijo que de implementar por lo menos esos siete de los 23 puntos podemos tener unas elecciones razonablemente, digamos, justas, libres. Entonces, bueno, estos temas que tienen que ver también con la justicia, con el sancionar violaciones de derechos humanos, con el Estado de Derecho, con darle al sistema de justicia realmente las cualidades que debe tener de protección, esto es lo que puede hacer que los acuerdos sean sostenibles. Si no, al final nos mantenemos en esta pugna. Si ya vimos unas primeras palabras que, de nuevo, esperemos que no continúen, continúen, la manera de que el país se enrumbe para el bien de la población en su conjunto, como lo dice aquí, es decir, aquí hubo una firma de dos partes en conflicto, dos partes principales, hay muchos otros espacios, pero si esto es así, entonces sí debemos poder avanzar hacia la recuperación, digamos, completa del Estado de Derecho hacia estas situaciones que requieren justicia, que requieren que no haya impunidad para la violación de derechos humanos, que las víctimas puedan ser tomadas en cuenta, que participen en estos procesos. Nos hablaba una persona de Colombia en estos días lo complejo que fue el proceso, pero la importancia de que estuvieran las víctimas, de que se trabajara en todos estos temas que tienen que ver con justicia, con reparación, con todas las garantías de que no se repitan esos hechos. Eso está en el memorándum. Y yo creo, Román, que más allá de lo que está pasando en el país, porque este no es el único espacio de acción, y eso es muy importante, los grupos sindicales, los reclamos por el tema del instructivo de la UNAPRE, tantas otras áreas de trabajo, incluso a nivel comunitario, donde se pasa trabajo, probablemente se organiza para exigir agua, para exigir colecta de basura. Bueno, nosotros tenemos también que incluir esto que está contenido en el memorándum de entendimiento, porque nos permitiría avanzar también en este espacio junto con otros, en esa recuperación de una institucionalidad, Román, que necesitamos de nuevo para que lo que se pueda hacer por el bienestar colectivo sea sostenible, si no avanzamos, digamos, con algunas cosas circunstanciales, pero después no se hacen sostenibles en el tiempo. Claro. Feliciano Reina, nos acompaña en el estudio. Feliciano, ya para terminar, conversamos con el presidente Fede Gámaras la semana pasada y lo haremos con el sector supermercados y afines. Bueno, es típico que cuando ya nos acercamos al final de año y nos quedan dos semanas de transmisión en el programa, uno vaya haciendo balances en términos generales y desde diferentes sectores. Si te pidiera un balance en materia de derechos humanos o de salud en Venezuela, incluso con este último golpe de timón, y ojalá que represente un golpe de timón esta firma del acuerdo, ¿qué me dirías? Mira, seguimos con retos inmensos, Román, en el ámbito de la salud y de los derechos humanos. Hay conductas que tienen que cesar en el ámbito, digamos, de derechos humanos. Vemos todavía detenciones arbitrarias, sigue habiendo denuncias y situaciones serias en términos de tortura, eso tiene que cesar. Y de nuevo, esto es parte y está en el memorándum de entendimiento justamente que este tipo de situaciones no se sigan produciendo y más bien que haya una garantía para los derechos humanos, para la vigencia de los derechos humanos. Así que esperamos que allí haya claramente unos cambios prontos. Román, nos parece realmente importante. En el ámbito de la salud, estamos terminando también con retos enormes. Todavía estamos viendo, por ejemplo, que unas 10 millones de personas no han conseguido en el sistema de salud las respuestas que necesitan. Por eso esta primera inversión para nosotros es esencial. Nosotros trabajamos cercanos a algunos hospitales públicos, vemos los retos enormes y además algo que no está allí. Bueno, uno esperaría, cuando hablabas de las reuniones por el área económica, tiene que haber también una recuperación porque más allá de lo que se puede hacer con infraestructura, está el tema del personal, tanto de maestras, de personal de salud, personal educativo de salud y otros en el espacio público que necesitan salarios dignos. Una cosa es la intervención y otra que sea sostenible en el tiempo. Por eso, exactamente. Así que, mira, ahí hay unos retos enormes que tenemos todavía. Pero, una vez más, que actores que tienen tanta, digamos, importancia en términos de la solución del conflicto político que subyace todos los temas de la emergencia humanitaria, es un paso al que hay que darle la bienvenida. Creo que es un buen cierre en ese sentido. Ojalá no se manche efectivamente la firma. ¿Está acuerdo? Hay una canción del último de la fila, tiene una frase que dice Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. No lo digas. Gracias, Feliciano. Gracias a ti, Vale. Feliciano Reina, nos ha acompañado en el Estudio Defensor de Derechos Humanos, presidente de la Organización Acción Solidaria, en VIH, SIDA, Civilis, Derechos Humanos, Code Vida. Son las 7.30.